¿Te has puesto a pensar cómo es la vida en otro universo? La ciencia sigue investigando, pero The Midnight Gospel se aventuró a predecirlo. La nueva serie de Pendleton Ward, creador de Hora de Aventura, hizo ese vínculo entre otros universos y el nuestro por medio de la conversación. Un podcast. En cada planeta que visita Clancy, hay un ser fuera de este universo que hace espejo a individuos reales. Te lo juro, humanos de esta tierra. Para lograrlo, Pendleton Ward utilizó para cada episodio de la serie un podcast de The Duncan Trussell Family Hour, el show de Duncan Trussell. Duncan cuenta que Ward le escribió un mail declarándose fan del podcast. Se hicieron amigos y eventualmente crearon un mundo psicodélico para cada entrevista en audio. Por ponerte un ejemplo, mientras tú ves un pez con cuerpo humano sobreviviendo a un ataque de monstruos marinos, en realidad estás escuchando a Damien Eccles, un hombre que pasó 18 años en la cárcel. Y esto es solo el principio de una animación plagada de detalles sobre lo que hay después de esta galaxia. Para entenderlo mejor, necesitamos regresar al inicio de los tiempos. Y hace falta una explosión. Así, perfecto. Con un estallido de este tipo, el mundo empezó hace más de 13 millones de años. Los restos de estas partículas es lo que nosotros conocemos como universo. Y sí, nuestra galaxia ocupa un lugar en el espacio. Pero sería ingenuo pensar que somos los únicos dentro de un número muy grosero de otros restos que flotan en el espacio. La comunidad científica lleva más de 100 años tratando de descifrar qué hay más allá. Y aunque no se ha logrado comprobar nada, hay cuatro teorías sobre el multiverso que personajes como Stephen Hawking presumen de ser muy atinados. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, tal vez esos debrayes de tarde de sillón con tus amigos hablando de aliens y mundos paralelos están en lo cierto. Porque mientras la ciencia habla de un multiverso que se expande en loop, se multiplica como burbuja y en el que hay vida probablemente muy diferente a la nuestra. La psicodelia dibuja al multiverso sin necesidad de explicarnos con cálculos. Esos patrones que causan tripofobia, abstracciones que te hacen sentir fumado y colores chillones son la mejor monografía de otros posibles universos. Y pendantó Ward después de haber creado Hora de Aventura, sin querer se convirtió en algo así como el gurú de los dibujos animados fuera de este mundo. Así es como Ward retrata de manera muy divertida lo que los satélites de la Vía Láctea jamás serán capaces de hacer. En una suposición un tanto conspirativa, los fans creen que a partir de este episodio se fue moldeando The Midnight Gospel. Un multiverso que vive gracias a un simulador y el disco duro de una computadora. En The Midnight Gospel, Ward le sube unas cuantas rayitas al humor. Y sobre todo, le sube el volumen a la psicodelia, creando así un multiverso muy apocalíptico. Un oasis del ¿Qué pasaría si…? en ocho episodios, cada uno con un viaje diferente. La novelista Anne Lamott, por ejemplo, en la serie es una hipopótamo que te guía a enfrentar la muerte. O el experto en magia, Jason Lowe, muestra por medio de un pájaro espiritual el propósito de la reencarnación. Para desarrollarlo, Pendleton se basó en la teoría de los multiversos matemáticos, la cual plantea que cualquier cálculo comprobable es también una realidad. En otras palabras, un portal infinito de posibilidades. ¿Pero cómo llega Clancy a estos universos a punto de colapso? Fácil, un par de clics y la cabeza sumergida en un simulador en forma de vagina. Lo que, permítanme abrir un paréntesis, es muy atinado. El futuro es femenino. ¿En qué estábamos? Ah, sí, cierto. En sumergir el rostro en una vagina para viajar por el multiverso. En el presente, aún no existen aparatos tan sofisticados. Los científicos ya encontraron la forma, por medio de agujeros de gusano. Pero todavía no encuentran el vehículo para hacerlo, si es que existe en este universo. Y para fines informativos, si tú intentarás hacerlo, la velocidad de la luz te desintegraría en unos cuantos segundos. Tu cuerpo sería carne molida. Clancy, por otro lado, lo hace sin antivirus instalado y con viajes diarios al multiverso. Su plan es hacer dinero en el internet con las entrevistas que sale a grabar a otros mundos. Esos billetes verdes son lo que lo ayudarán a solucionar el gran problema. Aunque con el tiempo se da cuenta que, para empezar, ese no es el verdadero conflicto. Los hoyos negros de esta serie no son materia negra, sino introspección personal, meditación y enfrentamiento a la muerte. Todo acompañado de música sintetizada y de distorsiones auditivas. Sin duda, una forma diferente de hacer animación para adultos que, además, nos regala una buena moraleja. Ha llegado el momento de dejar de evadirte a ti mismo. Casi como si Pendleton y Duncan hubieran querido envolver un tratamiento intensivo de introspección en caricaturas digeribles para estar fumado. Un multiverso que se basa en la ciencia para demostrar que nada está dictado. Todo es posible, y lo que hay más allá de esta galaxia puede ser tan vasto como tu cerebro lo imagina. Solo recuerda que si viajas al multiverso de Clancy, más vale permanecer sentado. ¡Gracias!